Vamos a hablar de un clásico chileno, probablemente usted lo ha comido más de alguna vez, el Sanenús. Este producto, este chocolate nacional, cumple 100 años. En estos 100 años, por supuesto que ha sido no solamente probado por muchas generaciones de chilenos, también hay muchos trabajos que este producto en particular, empleos que este producto ha otorgado a muchos chilenos a lo largo de su historia. Los 100 años de Huachipato, los 100 años de Sanenús, digo, y su implicancia en la economía nacional, que no es menor, lo vemos en la siguiente nota de Francisca Amontes. Buenas, ¿tiene el mejor beso de mi vida? Hola, ¿me da una excusa para volver a verlo? Puro placer, ¿puedo? Sí, bonito recuerdo. La verdad es que en mi familia siempre se compró ese, porque como tiene almendras, es mucho más rico, como que me trae recuerdos de mi infancia en verdad. Mejor que darlo es recibir un Sanenús. Es que es rico, y además que viene como ese que es gigante, que es como una almohada de chocolate. Los niños sobre todo pedían esa marca en particular. Un producto ícono para los chilenos. Este 2024, la marca de chocolates Sanenús cumple 100 años, consolidando así un éxito que en gran parte se debe a la fidelidad de sus consumidores. Y es que un siglo en el mercado es todo un hito, atribuible no solo a los ácidos al chocolate, sino también a quienes están detrás del proceso productivo. Nelson trabaja en la fábrica Maipú de Nestlé desde la década de los 80. Como él, son 500 las personas que trabajan en la producción de chocolate en este lugar. Nestlé siempre ha querido tener su calidad para tener satisfactoriamente a los consumidores, que son nuestros clientes en este caso. Para mí, personalmente, es una muy bonita experiencia. Por eso también llevo 24 años ya trabajando en chocolatería, transmitiéndole a mis compañeros que llegan, a las nuevas personas, transmitiéndole lo que yo sé, no me guardo nada para mí, que ellos también tienen que aprender. Un proceso que con ayuda de la tecnología se ha ido automatizando, lo que también ha permitido que los trabajadores sigan desarrollándose. El desarrollo personal es bueno y en mis 16 años he tenido mucho entrenamiento, harto avance, sí. Así que ahora con la tecnología más todavía. La verdad es que las ganas por el chocolate es tan exquisito, siempre, o sea, siempre, más que uno lo ve fresquito. Bueno, soy degustadora también, por eso tengo que degustarlo y no se me quita las ganas. Es el mejor chocolate del mundo. Tenemos máquinas, estamos comprometidos también con la automatización, estamos trabajando en el desarrollo y autonomía de nuestros operadores, pero son ellos, son ellos los que elaboran este producto tan rico y reconocido por todos los chilenos. Para poder probar el chocolate que encontramos en el comercio, la materia prima pasa por una serie de procesos, entre ellos el de trituración, conchado, que es una especie de amasado de la mezcla, y también el de templado, para enfriarla. Luego se moldea y se envasa en sus distintos formatos. Yo creo que la clave está en que el producto no ha cambiado en estos 100 años. Entonces siempre se ha conservado y tratado de conservar la calidad del producto, que incluso muchos chilenos que vienen extranjeros cuando vienen a Chile se llevan salenos. La gente se le capacita para que maneje la tecnología y ellos también, un poco también para conservarlo a ellos en relación a su trabajo, para que sea más fácil su trabajo. A raíz de los 100 años, la marca lanzó una edición conmemorativa que evoca el cariño de las personas por este producto. Yo creo que en Chile hay fanáticos de Sánenos y sabemos que hemos cuidado muchísimo nuestra receta, nuestro producto para nosotros es lo más importante. Nosotros sabemos que los consumidores chilenos, las familias chilenas se reúnen en torno a la cocina, pero cuando se trata de celebrar, cuando queremos compartir, regalonearnos, ahí los chocolates son sumamente importantes y Sánenos es el número uno. 100 años de un producto que ha marcado momentos especiales en distintas generaciones, que también ha sido una importante fuente de trabajo y que sigue dejando un buen sabor entre quienes lo escogen. Es rico, es muy rico. Hasta acá llega la agenda económica, pero ya viene Mónica Rincón.